¡Ey! ¿Qué pasa queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Daxter después de mucho tiempo. ¿Para qué me voy a acusar? No he tenido muchas ganas de grabar, si os digo la verdad. Pero ahora que he estado viendo las reproducciones y todo eso que tienen los vídeos... Venga, me apetece grabar. A ver, ¿por dónde había que meterse? Esto es el bar, así que no... ¡Ahí! Por allí. No puedo meter la moto por aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Vámonos a la Isla Esmeralda. No creo que dure mucho este vídeo, porque hay que ir a la Isla Esmeralda. Y este tipo de zonas, pues no duran mucho. Bueno, quién sabe. A lo mejor dura más de la cuenta. Y aquí tenemos la moto, pero no merece la pena volverla a coger. Tardo más en ir a cogerla para acercarme que en otra cosa. ¡Hala! ¡Genial! Ven aquí, compañero. Creo que esto va a ser la repanocha. ¡Oh, soy tan peludo! ¡A por todas! Uy, pues nada. Bonita frase. A ver, ¿qué hay que hacer? Salimos... ¡Hala! ¡Qué golpes ha dado! Yo cogeré el casco pequeño y tú la artillería. ¡A por ellos, colega! Vamos a dejar que se enfríe y ala, seguir disparando. Vamos a ver... ¡Mira! Ahí está el huevo que nos falta. Es el último. Que ya os recuerdo, solo nos queda uno. ¡Hala! ¡Perfecto! Por la mosca, ¡perfecto! La verdad es que tenía ganas de grabar, pero no he tenido mucho tiempo hasta en navidades. A ver... Por allí... ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Aparta de aquí! ¡Coño! Creo que es un toque y morimos. No estoy muy seguro. ¡Ah, pues no! Vale. Creo que apunto bien, hombre. Lo que pasa es que es más difícil de dar de lo que parece. A ver... Mosquita... ¡Hala, fuera! Seguimos disparando... Vale, interrupción. Perdón, interrupción... Bonita. ¡Hala, fuera! Daxter, ¿dónde has estado? ¿Y has visto al tonto de mi hijo? Da igual. Vuelve al barco cisterna del puerto. Solo limpiaste la mitad del muelle. Pues nada. Vamos a coger... El huevo que nos falte. Y... No es plan de hacer la del partner. De solo subir... Cuatro minutos, casi. A ver... A ver... Estás... Bonito. Perfecto. Y para volver... Creo que era por aquí. No... No. No, no. Por aquí. Vaya hombre. Genial. Ah... Perfecto. Y ya estaría. Vamos al barco 2. A ver si... Ahora mismo no recuerdo como era esa parte. Llevo bastante sin jugar. Y claro, eso pasa factura. A ver, vamos a ver. Ahora mismo no me acuerdo de nada. A partir de este punto me acuerdo de muy poquito. Ahora, fuera. Ay. Aquí hay que venir. Sé cómo era. Aquí. No. No. Caigo. Bah. No pasa nada. He perdido práctica. No puedo hacer nada. Contra eso. Ah, bueno. Ya digo. Tendrá que bajar. Pero no. Investiga el barco. Uy, uy, uy. Qué sospechosas son estas cajas. Qué poco he durado. Vamos a ponernos el fuego. Ah, genial. Solo cogiendo uno. Uno de los dos. No te caigas. Bien. Vale. Creo que voy a llevar el fumigador normal. Solo por eso. Me encanta. Me encanta mi habilidad después de tanto tiempo sin jugar. Que se note lo bueno que soy. Que se note lo bueno que soy. Que se note lo bueno que soy. Y... Y... Muere. Y muere. Y muere. Ala. Facilísimo. Cogemos estos... Ya digo, caigo. Perfecto. Ay, Dios mío. Qué tensión. No puedo ni hablar casi. Y creo que no me ha dejado ninguno. Vale. Me he dejado uno, pero... Es un simple huevo. Paso de cogerlo. Que estoy casi sin fumigador. Mira. Oh, venga ya. Vale. Genial. Y... Está por saco. Pesado. Perfecto. Nuevo bicho. Venid aquí, bichitos. Todo por saco doble. Perfecto. No hay nada por aquí, ¿no? Uy... Tomad por saco. Y por cosas así no se muere. Es que me encanta. ¿Por qué no he cogido eso? Vamos. Ala. Fuera. Y... Fuera. 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 Y... Fuera. Fuera. Ala. Va por saco. A ver... Uy. Casi me dejó este. Perfecto. Perdí a mi toque a este juego. Se nota, ¿verdad? Mucho. Lo sé. A ver... Ahí. No hay nada, ¿no? No, no, pare. Perfecto. Perfecto. Quita, coño. ¿Qué has hecho? Acabas de decirme que el depósito del barco cisterna está roto. Sal de ahí enseguida. Genial. 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 No cojo ni uno. Uy. 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 A ver, vamos a ver. Ya. ¿Ves qué fácil? Solo he tenido que... Prenderlo un poquito de fuego. Un poco tonto. No me dejó nada, ¿no? Pues ahora. Vámonos de aquí. Pues... Aún no nos vamos. Parece ser... Es un poquito corto el vídeo. Pero no pasa nada. A ver. Venid aquí. Avispas bonitas. Genial. Y... Desde aquí. Perfecto. Claro. Ah, genial. A ver, joder. Es que... Es que esto no puede ser. Que tomarse las cosas en serio. No buscar siempre todos los huevos. Uy. Uy. A ver. Fuera. Y fuera. Fuera. Ala. Está por saco. A ver. Bueno. Por lo menos... Estos huevos de aquí ya están cogidos. A ver. A ver. ¿Ves? Uy. 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 ¿Ves? Bien. Bien. Llego. Perfecto. Vamos a coger estos de aquí. El ansia me puede. Que... ¿Por dónde es? No. No vuelve a subir, ¿no? No. No parece. Uy. Uy. No. No, no, no. No hay que hacer este minijuego de nuevo. Creo que el tiempo está justo. No sé. Ha estado por saco. No. Tío. Pensé que eras hombre muerto. Un surfista nunca debe volver la espalda al mar. ¿Ves esto? Se supone que el cargamento de ese barco iba al palacio del varón. ¿Sabes qué significa? Ah. Que deberíamos acercarnos al palacio del varón Praxis, ¿sabes? Para hacer un poco de fumilleo por ahí. Vosotros, ¿qué hacéis? Tranqui, tronco, mira al maestro trabajar ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo aquí? Ahora que lo preguntas Somos los mejores fumigadores de Villa Refugio ¿No llamo a nadie por una plaga de bichos? ¿Qué? No he debido nada de ninguna plaga ¿Quién os llamó? Pues este, un tal El Capitán Simón Rupertilláquimos Buen intento, eso no es verdad El Capitán Rupertilláquimos está de permiso Él no puede haber sido Pues verás El Capitán está de vacaciones Llamó desde su casa, o del, o algo Y dijo que este señoría al sitio Estaba infestado de bichos Y que vinieramos ipso facto Que el varón lo había ordenado ¿Y os enviaron? Miraos, sois los únicos bichos de este palacio ¿Dormís en cubos de basura? Es que es un trabajo duro Muy duro Prestamos un servicio vital Así que, si nos dejas trabajar Sí, trabajar En lo nuestro Nos pondremos a ello y no quedará nada A ver si es verdad Y rápido Os vigilaré Vale Que tengas un buen día Nunca lo tengo Joder, se necesita relajarse, tío Interrupción Realmente no sé por qué paro Si ya he acabado este bonito capítulo Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Y venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!